porque en el imperativo de la recta va a estar presentando otro producto bueno comentamos un poquito al respecto de esta misma porque decidieron también correrla y bueno si corre para otra gente o para para los mismos patrones campeón qué tal huarte nuevamente si te voy a comentar esta es una yegua del mismo astur tiene el mismo dueño es una yegua donde nos tocó correr el domingo pasado donde debutamos es una yegua generación 20 20 a una hija de golmedal con una madre ope fuleye por hermana hermana de madre de regalito por ahí le conocen y bueno una yegua que ya hace bastante tiempo que queríamos debutar no podíamos correr porque su generación o sea su nacimiento es medio malo era en diciembre sí entonces no nos daba para correr los torneos allá en paraguay y bueno nos tocó correr acá en clorinda donde ya demostró que creo que va a estar a la altura de la circunstancia verdad sí y le tenemos mucha fe entonces por la cual no decidimos hacerle correr a las dos yegua acá una yegua de cuántos años y una yegua de cuatro años en diciembre cumple cuatro años una yegua nueva su segunda carrera va a ser la no muy no muy corrida entonces no muy corrida no es una yegua sana así que está fue fue tomando la cancha rápida sí como rápido la se adapta a nosotros nuestra pista por lo que tenemos ya son bastante parecidas y yo creo que no le va a ser muy difícil adaptarse exacto bueno y estaba pensando que siempre cuando uno viene a estas clases de eventos siempre se trata de armar con un grupo de con un grupo de trabajo en el cual uno se sienta bien claro se sienta cómodo y con gente confiable en este caso como como es el tuyo y yo mi equipo traje el monta que justamente ya está hace bastante tiempo con nosotros como se llama el ramón domínguez pero de cariño como quien dice le decimos mingo mingo anthony villasboa que está también con nosotros y gabriel blanco que también nuestro ayudante y estamos entre cuatro acá en un equipo bastante fuerte como quien dice y uno quizá también se tiene que hacer fuerte porque deja de lado para venir este este tipo de eventos un un tiempo un tiempo antes deja de lado muchas cosas como su familia como sus afectos no si la verdad que si es todo un sacrificio venir tiene que adaptarte a lo que hay y si no hay tiene que conseguir y es la ley del que andan atrás los caballos o sea que todos todos tanto los argentinos como los paraguayos andamos a la misma verdad sí 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 te adaptaste rápido a al nuevo país sí la verdad que las costumbres por ahí desde formosa paraguay donde vivís no son tan grandes no son bastante similares la cultura del paraguay con formosa son casi casi iguales así que no me fue muy difícil y encontraste en tus patrones entre tu morel y su familia gente gente amiga seguramente no que te hicieron sentir muy bien desde un principio él realmente yo me siento como uno más de la familia ahora en cuanto a ellos son muy afectivo ahora sí doña emma que es la señora de don tetos contento julio nancy que la señora de julio sí estamos creo que es más que una familia para mí que lindo no sí eso es importante porque te va a sentir cómodo claro sí estamos a gusto como quien dice ahora vos ustedes van a estar con el mismo tú presentando dos yeguas sí se puede de alguna manera poner en forma a punto a las dos en el mismo estado y la verdad que no es fácil verdad sí pero tenemos que hacer todo lo que se puede claro y yo voy a dar todo de mí para que las dos den al máximo ahora sí y si es posible llegar primero y segundo que es un sueño para eso sería la como quien dice ya lo máximo bueno y personalmente qué significa para vos para ir terminando la nota correr este evento correr la copa challenge y personalmente como quien dice una una alegría un orgullo verdad ganarte una una competencia esta donde están corriendo todas las mejores las yeguas en este caso en nuestro caso ahora corrimos la challenge en el 2015 ahora eso no se nos dio pero y como quien dice todo cuidador ganar una sí uno un evento de esta vez lo máximo lo máximo bueno campeón por todo el día como siempre muchas muchas gracias y por hacernos sentir también porque siempre tenés una sonrisa flor de labios y gracias está muy bueno muchas gracias 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 por ver el video